El día de hoy, el Buque Escuela Cuauhtémoc zarpa, con la misión de formar a una nueva generación de marinos decididos a servir al pueblo de México con valentía y rectitud. Por eso, para todos los que estamos aquí, este es un motivo de alegría y orgullo. El presenciar nuevamente la partida del embajador y caballero de los mares hacia el crucero de instrucción Japón 2009. Este buque insignia, que por más de un cuarto de siglo ha llevado un mensaje de paz y de amistad a los pueblos del mundo, hoy emprende un viaje a través del Pacífico hacia el lejano oriente para visitar diversos puertos como el de Honolulu en Hawái, Kindao y Shanghai en China, Michonne en Corea del Sur, Vladivostok en Rusia, Osaka, Yokohama, Tokio en Japón, entre otros. Ustedes, jóvenes marinos, deberán seguir con la labor de este embajador de buena voluntad en aquellos países que visiten a lo largo de su crucero. Estoy seguro de que esta travesía habrá de formarles como hombres de mar honorables y leales al servicio de la paz. Todos ustedes, tripulantes del Cuauhtémoc, pertenecen a una de las instituciones más respetadas y admiradas por los mexicanos, la Armada de México. A lo largo de la historia, los integrantes de esta noble institución han escrito páginas gloriosas para la paz. Los marinos siempre han estado atentos al llamado de la nación para defender los valores supremos frente a la agresión extranjera, en la defensa de la seguridad interior o de la soberanía exterior. Nuestros marinos han estado ahí protegiendo con heroísmo nuestro mar territorial, litorales y puertos, y por supuesto, a nuestra gente. Quien acepta portar el uniforme de la Armada, acepta una gran responsabilidad. Asume el compromiso de trabajar día con día para convertirse en digno heredero del heroísmo y la valentía de próceres como el teniente José Azuete. Él, junto con los alumnos de la heroica Escuela Naval Militar, defendió con su sangre y con su vida la dignidad y la soberanía nacional en 1914, cuando invasores extranjeros atacaron el puerto de Veracruz. Actuar siempre con rectitud y patriotismo es el mejor homenaje que podemos rendir a Azueta y a todos los integrantes de la Armada que han caído en el cumplimiento del deber. En la era moderna, la Armada no sólo ha de ser guardián de nuestro territorio y baluarte de la soberanía nacional, sino que ha actuado y debe de actuar oportuna y solidariamente en labores de auxilio a la población afectada por desastres naturales. Su vocación de servicio y capacidad han impedido que las tragedias tengan costos humanos más elevados. En todo momento y frente a la adversidad, nuestros marinos han respondido con lealtad y patriotismo inquebrantable. Hoy México también enfrenta importantes desafíos para asegurar la prosperidad y el bienestar de nuestro pueblo. Estamos viviendo, por ejemplo, una difícil situación económica que, aunque provocada más allá de nuestras fronteras y en otras naciones, está teniendo efectos en nuestro país. El gobierno federal, los gobiernos estatales y los sectores productivos del país están tomando de manera oportuna y decidida medidas orientadas a reducir el impacto negativo de esta crisis mundial y, sobre todo, a proteger el empleo y los ingresos de las familias mexicanas. Pero no habremos de quedarnos ahí. También estamos trabajando fuertemente y con visión de largo plazo para elevar la competitividad del país, para atraer más inversiones y para construir más y mejor infraestructura. Jóvenes oficiales, jefes y guardia marina, a ustedes toca llevar el mensaje de paz y fraternidad de México hacia otros pueblos. Surcarán el Océano Pacífico, el más grande del mundo, con el propósito de aprender las partes de la navegación indispensables en la carrera de todo buen marino. Pero no sólo esto, este viaje de instrucción no es meramente un aprendizaje acerca de cómo dominar el viento y la mar. Es, ante todo, un ejercicio para templar el carácter, para aprender a trabajar en equipo, para superar la adversidad trabajando codo con codo con sus compañeros. Como en otras ocasiones, esperaremos el Cuauhtémoc a su regreso, habiendo cumplido con éxito su misión. Sin embargo, si ustedes lo saben, este viaje no estará exento de obstáculos. Son múltiples las historias que narran los marineros veteranos del Cuauhtémoc, particularmente las circunstancias que se viven en las trabejías hacia los mares de Asia. Pero estoy seguro que tocarán a ustedes días de buena mar, como el que probablemente los acompañe en su primer día de navegación, pero seguramente también les tocará enfrentar al mar embravecido y a la tormenta. Nunca duden que saldrán adelante, que nunca nuble su mente un pensamiento de debilidad o de flaqueza. En la perseverancia, en la disciplina y en el trabajo coordinado está la clave del éxito. A ustedes toca enfrentar la adversidad y superarla. En cierto sentido, a nuestro México también les toca enfrentar momentos de adversidad como los del presente. Y también estoy convencido de que trabajando juntos, con tesón y perseverancia, saldremos adelante. Y cuando después de la tempestad venga la calma, lo importante habrá sido no sólo mantener la embarcación en buen estado, sino también el haber sostenido el rumbo. Y estoy seguro de que cuando el Cuauhtémoc esté de regreso hacia el final del verano, México también y por su parte habrá ya superado el peor momento del entorno económico mundial y estará trabajando afanosamente por recuperar su crecimiento. Y entonces también, pasado el momento de adversidad, lo que perdurará será el haber mantenido el rumbo y las acciones y las obras que los mexicanos realizamos unidos para llevar a nuestra patria a un futuro distinto y mejor. Otro gran reto que enfrenta México es convertirse en un país de leyes. En la lucha por combatir el flagelo de la delincuencia y recuperar la tranquilidad de los mexicanos, la Armada ha sido y es pieza fundamental. Gracias a sorrojo y empeño, hemos asestado fuertes golpes a las redes operativas de las principales organizaciones delictivas, capturando peligrosos secuestradores, narcotraficantes o asesinos para ponerlos en manos de la justicia. En los dos primeros años de este gobierno, las Fuerzas Armadas y el gobierno federal han decomisado hasta 66 dosis de droga por cada mexicana y cada mexicano. Una cifra sin precedentes. Y es precisamente a través del trabajo patriota y valiente de nuestra Armada que se logró, por ejemplo, el mayor decomiso de cocaína de la historia del país y del mundo en una sola operación. El logro de cuantiosos decomisos y la captura de peligrosos delincuentes. Los marinos de México dan todos los días nuevos golpes a la criminalidad. Prueba de ello es lo que ha mencionado el almirante secretario Sainez, que la Marina ha decomisado casi siete toneladas de cocaína y atrapado a cinco tripulantes del barco que lo transportaba y que arribará custodiado a las costas de Oaxaca. Este nuevo logro de la Armada es nuestra clara del firme compromiso de México en la lucha contra el crimen organizado y de su disposición a trabajar de manera coordinada a escala internacional. Cada día, en cada operativo contra el crimen, nuestros marinos exponen la vida al enfrentarse en titubeos, como lo hacen los soldados de México, a un enemigo que busca imponerse mediante el miedo, la corrupción y la violencia. Debe quedar bien claro el tipo de enemigo que tenemos enfrente. Una amenaza para la tranquilidad de los mexicanos que tiene que ser combatida y derrotada. Un enemigo que muestra en cada uno de sus actos de barbarie, por un lado, su nivel de desesperación y, por otro, el tamaño de su cobardía en estos criminales. El dolor de México está precisamente en cada víctima inocente de esa barbarie, en cada familia destrozada por la adicción provocada en alguno de los suyos o por la acción directa de la delincuencia. Habría que preguntarse cómo es posible que hayamos como pueblo sido capaces de tolerar que semejante barbarie penetrara en la sociedad mexicana, que se asentara en nuestras calles, que penetrara a nuestras autoridades. Más que ello, hoy lo que debemos hacer es unirnos en el repudio y en la acción, señalar y delatar a los criminales, particularmente a través de los mecanismos que con plena seguridad para el ciudadano, el gobierno federal y las fuerzas armadas han venido construyendo. Sumarnos y cambiar todo aquello de nuestras acciones u omisiones que haya permitido o prohijado ese punto de impunidad, en especial la corrupción de servidores que traicionan el supremo deber de servir a la nación. El no tolerar esa barbarie ni adicuarse jamás a la contemplación de la dimensión del dolor humano que representa. El no permitir el desaliento, sino por el contrario, el hacer que cada acción cobarde nos instigue y aficate a actuar cada día con mayor determinación y nunca, nunca claudicar ni resignarse a entregar nuestra sociedad y nuestras familias a la acción impune y a los intereses de los criminales. Esa es la tarea de todos los mexicanos. La Armada de México por su parte está hecha de mujeres y hombres cuya lealtad y moral debe ser inquebrantable. Mujeres y hombres que se han consagrado sin reserva a la defensa de los intereses superiores de la nación. Por eso nuestra Armada ha prevalecido y prevalecerá por encima de cualquier desafío. El pueblo mexicano reconoce la lealtad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas. Los resultados de su arduo trabajo por recuperar la seguridad pública que son muestra clara de que México es un Estado con instituciones firmes y sólidas que lucha por salvaguardar la seguridad y el orden. Hoy México requiere que sigamos cerrando filas para superar los desafíos que tenemos por delante. México exige de todos sus hijos lealtad y voluntad a toda prueba para construir la nación segura y de progreso a la que aspiramos. jóvenes marinos señoras y señores el día de ayer se cumplieron 178 años del fallecimiento de Vicente Guerrero nacido en estas sierras del sur y uno de los más grandes hombres que ha dado la patria y que impulsó la independencia de nuestra nación. el hijo predilecto de este estado que hoy lleva su nombre al tomar posesión como presidente de la república en 1829 expresó la constancia ha sido mi deber y lo ha sido consagrar la vida a la sociedad en que nací por eso el juramento que acabo de prestar es el de la obediencia y de la gratitud es el juramento del corazón hoy comienza para ustedes una nueva vida al servicio de la república y al igual que el presidente Vicente Guerrero cada uno de ustedes deberá consagrar cada día de su vida a México siguiendo el ejemplo de nuestros próceres deberán jurar con el corazón servir a la patria con toda su voluntad y con toda su fuerza como comandante supremo de las fuerzas armadas los instruyo a que sigan poniendo en alto el nombre de la marina armada de México y por supuesto el nombre de nuestra nación que honren su uniforme cada día con dedicación y que se conduzcan en todo momento como hombres de mar de férreos valores paz sienten siempre en su travesía que aquí los espera su regreso el amor de sus familias y también la nación a la cual tienen el singular honor de servir buen viaje y que haya buen viento y buena mar de marina de marina de marina Gracias por ver el video.